William Rodríguez Barahona fue detenido por las autoridades tras ser identificado como distribuidor de droga. Elementos de la Fuerza Armada ejecutaron su captura en la Cuarta Avenida Sur y Segunda Calle Oriente en el departamento de San Vicente. Durante el operativo se le incautó 44 porciones de cocaína, una porción de marihuana, una pipa, un celular y dinero en efectivo. Ahora este sujeto será puesto a la orden de la justicia y tendrá que responder por los delitos cometidos.